¿Qué tal banda gamer? Los saludo una vez más su amigo el Drifter con un vídeo nuevo de Net4Speed No Limits para dispositivos móviles y quiero recordarles banda que si aún no están suscritos este es el vídeo en el que se deben suscribir y tienen que darle like y comentar para participar en el sorteo de los 900 suscriptores banda que va a ser justo al final de esta serie ya saben lo de siempre hago el vídeo del día 7 y les traigo la carrera final donde por aparte donde doy al ganador de todos los comentarios de este vídeo banda es el vídeo más importante del por lo menos de la semana porque quiero regalarles una tarjeta de 10 dólares para que puedan utilizarla en el juego me han preguntado ¿Qué puedo comprar con esos 10 dólares? banda yo lo que compro normalmente es esto de por acá de el paquete de 30 días que es buenísimo buenísimo les da bastante oro y eso los ayuda como no tienen idea aparte de los vuelve VIP 2 y ya con VIP ya no necesitan ver absolutamente ningún ningún anuncio de los que les muestra el juego banda entonces es lo que yo me recomiendo que lo utilicen para eso vamos al lío vamos a directamente la primera carrera del día 7 es una mezcla quiero ver de qué es derrape tiempo en el aire concentración así que vamos a enviar el primer saludo al spister spister amigo banda quiero contarles que el spister es un amigo voy a dejar su canal en la descripción que tuvo problemas con su dispositivo y dejó el día 7 del BEC en pausa y va a venir con todo se viene con todo el spister haciendo también play games de net for spin no limits spister un gran saludo hasta argentina amigo espero te encuentres muy bien espero puedas se pueda solucionar el tema de tu móvil y todo venga mejor amigo todo pasa por algo ya ves ya necesitabas un cambio ya te lo había dicho así que amigo suerte con el canal y muchas bendiciones que yo sé que va a llegar poco a poco michael speedway quiero que el final sea de 45 minutos de caos todo lo que hemos hecho hasta ahora combinado veamos qué quiere speedway por acá ahora tengo que saltar sí o sí y derrapar banda bueno esas son de las que más me gustan por cierto ya lo saben los que tienen tiempo en el canal saben que lo que me encanta es derrapar saltar y sobre todo farmear uy se me pasó que he hecho ya tengo el derrape ahora concentrarme únicamente en los saltos bueno pueden desaprovechar una rampa banda y nada más solo una y listo ya no más no perder ninguna otra porque si no no ajustan el tiempo en el aire bueno 2.500 está bien 70.000 de crédito creo que muy bien yo me quiero llevar unos 100.000 de crédito por lo menos en este día banda a ver qué tal me va todavía tengo el día 7 completo para poderlo terminar uy qué bien ya voy a tener casi todos los kits y voy a llevar todas las piecitas a épico banda otro gran saludo a Wbenites GT hasta El Salvador amigo que bueno que te descargaste el juego hace poco con la cuarentena te lo vas a disfrutar en El Salvador hay una muy buena muy buenas restricciones que permiten pasar mucho tiempo en casa entonces bueno no sé económicamente banda El Salvador mucha fuerza para los que la estén pasando mal pero yo veo que por lo menos lo que nos enteramos de acá es de que ustedes tienen mejores facilidades que muchos otros países así que fuerza la banda El Salvador amigo Benítez bueno la policía ha vuelto genial ley de justicia no se raja ley de justicia a todas las unidades esos vándalos parecen tener un sistema de acrobacias muy elaborado tener mucho cuidado es una carrera difícil vean que ya la tuve que repetir varias veces bueno no varias veces la he repetido dos veces nada más creo que si es una carrera difícil necesita mucha concentración así que mucho cuidado con ella unos ángulos geniales ley de justicia intenta seguir tomando las curvas derrapando eres una estrella ley de justicia y Sebastián 24 64 68 10 bueno 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 Sebastián el oro úsalo como tú quieras es tu oro amigo úsalo como quieras yo para los eventos lo uso y ya es lo que más gasto ¿cómo te has metido en la línea de comunicaciones? este es un canal seguro bueno ley de justicia por ahí contestando amigos Sebas espero cuéntame ¿cómo gastas el oro? sin problema vamos a ver si tú tienes alguna fórmula que sea muy buena para gastarlo agradecido porque realmente yo solo en los eventos me lo gasto ya me queda uno de de un ticket nada más lamentablemente gasté un poco más de lo que debía banda 803 de PR está muy bien carrera en solitario así que se viene tranquila Vistor amigo gracias 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 por esas buenas vibras y esos comentarios uy que excelente el crédito que lograste te felicito eres todo un crack Vistor así que cuéntame ahí siempre explícame ¿cómo le haces para conseguir tanto crédito amigo? Michael Speedway el material es muy bueno pero aunque tengamos el lanzamiento de las bombas nucleares necesitamos algo para complicar más las cosas policías bombas nucleares enemigos villanos de todo tiene esta saga banda rápidos y furiosos está quedando atrás con que no me maten a Gary banda eso es todo porque Gary yo lo aprecio muchísimo no quiero que le pase lo mismo que a Brian que lo terminaron eliminando eliminando y al pobre Blake lo mismo que al pobre Toretto tampoco quiero que le pase lo mismo que lo terminaron sacando de su saga bueno listo completado Diego Morano bueno no te asustes Diego todo tiene solución en esta vida y estos eventos también así que nos acabamos los tickets banda ¿por qué? porque me equivoqué y tienen que tener mucha concentración y bueno Genesis Torres está fácil el truco para comprar el kit amigo sí claro que sí los que no lo tengan me pueden escribir por Instagram y les paso el tip para cómo cambiar la tienda de oro a crédito para poderse llevar todos estos kits y que les vaya mucho mejor en cualquier evento banda así que gracias por todo el apoyo banda regreso cuando tenga los tickets completados bueno banda ya estamos de regreso con los cinco bueno cuatro tickets pero ahorita me va a dar un quinto ticket vean esa mezcla que me toca uy perdone 4.9 en el aire y cuatro roces está interesante bastante interesante perdonen si estoy un poco ronco ya saben que normalmente el día 7 lo hago horarios irregulares y todos mis tonos de voz van cambiando conforme va pasando el día así que ahorita ya estoy un poco más ronquito ya es hora de irse a dormir sinceramente solo estaba esperando mis tickets y poder grabar la segunda parte a la hora un gran saludo hermano espero que te encuentres bien que bueno que bueno que siempre estés ahí con todo todo el apoyo al canal gracias alvaro gracias 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 vean hay que aprovechar a hacer roces por acá bueno me contó uno de más creo que no lo merecía por favor dame el último roce no me la creo no lo voy a conseguir vean eso no no puede ser que me equivoque como un novato banda no puede ser lo voy a perder uy vaya que es un poquito más larga la carrera que estoy haciendo ya el sueño me empezó a afectar banda no me la creo ya saben de que cuando tengo sueño cuando ya es hora de dormir se los he comentado varias veces es cuando me empieza a pegar un poquito el sueño banda el sueño ya me empieza a matar ahorita leonardo padrón un gran saludo amigo tuviste el bug con el pagani que lo siento realmente yo les dije a varios varios que por favor reportaran esa clase de bugs que no era justo que los tuvieran y creo yo que era de verdad innecesario luis salazar amigo un gran saludo luis que siempre está apoyando también el canal igual que álvaro claro ahorrate todo el oro que puedas la verdad no es necesario el oro yo creo que es un es solo en emergencia que de verdad necesites para el evento lo utilizas y no no lo utilices amigo josh bombas nucleares blake esto es ridículo tienes que dejarlo o se va a reír de ti hasta el apuntador no es mi oportunidad de hacerme famoso ajá ya te ha subido a la cabeza la fama lo está consumiendo por dentro al buen blake facundo faldala gracias amigo que bueno que pudiste con ambos autos y yo sé que vas a poder con todos si pudiste con esos dos pues con todos amigo un poquito de derrape y aprovechar todas las zonas de nitro que nos vaya dando que bonita carrera banda ya tengo el derrape ahora únicamente aprovechar bueno ya lo tengo todo únicamente es llegar a tiempo a la meta por favor Ford no me falles no me falles Ford no jamás es un gran auto es un gran auto Gabriel Dando Guandique diciendo presente con el respectivo puntito gracias Gabriel por siempre comentar todos los todos todos los videos con su respectivo presente del punto Diego Moreno amigo te preocupes habrán eventos que no se podrán farmear el el NSX fue uno de esos pero créeme que después encontrarás todos los demás eventos muchísimo más fácil que es esto una carrera difícil como va a ser eso bueno vamos a darle banda vamos a ganarla la verdad es de que hay que ganarla ya terminé los hasta acabo de terminar los comentarios del día 4 del NSX que felicidad banda poco a poco voy poniéndome al día quiero ver toca el día 5 uy día 3 día 4 día 5 por acá banda listo ya creo que ya voy poniéndome un poco más al día he tratado de leer todos los comentarios que me han mandado estoy respondiendo también voy súper atrasado así que disculpen si no los he podido leer Cristian Islas amigo vamos a ver que dice Josh Cristian piensa en tu carrera como piloto callejero Blake eres un miembro respetable y temido de los powerhouse la reputación es lo más importante para ti que el dinero y la fama voy a tenerlo todo voy por todo eso Blake así así amigo vas por todo igual que nosotros por todos los autos de evento y no o no tendrás nada bueno yo creo que Blake ha consolidado su imagen banda eso si no es problema Cristian un gran saludo por ahí vi tu publicación en Facebook y te felicité del del Beck Custom espero lo hayas conseguido estás muy cerca a Cristian la verdad es que felicitaciones amigo es un gran auto y espero hayas podido disfrutarte mucho ese evento estuvo buenísimo a mi me encantó Edward Dennis Espinosa Vendano claro que si el primero uno de los primeros no te preocupes gracias por apoyar el canal amigo eso es lo más importante que estés ahí Josh tenemos que estar aquí tienes que darte cuenta de todo lo que estás creando no servirá de nada bueno yo creo que voy a agarrar un poquito relajado este día 7 me voy a ir no quiero gastar más dinero ya me gasté 90 del en el video pasado banda y aquí no quiero gastar de verdad no quiero tengo tiempo y yo creo que me voy a ahorrar estoy de buen humor para gastarme algo y seguir comentando así sin problema la verdad es que me siento muy bien Johan Tomás Chacón Mazuelos un gran saludo amigo un gran saludo un gran abrazo donde quiera que te encuentres gracias por apoyar al canal y love it bueno gracias gracias también siempre por los buenos comentarios creo que es Logan el que está comentando y se cambia de nombre a cada rato y no sé por qué Logan pero gracias por apoyar también siempre los videos si no vas a escucharme me largo buena suerte perdona Josh estoy comentando es más importante ya sabes más importante leer los comentarios de la banda uy yo siento que esta carrera si está difícil por cierto banda estoy grabando también de mi cuenta principal el evento del jaguar tipo F y que gozada me estoy dando no entiendo por qué había perdido anteriormente ese evento si estaba tan fácil estaba súper fácil el jaguar da para farmear en la carrera 2 una barbaridad y es un carro tan bonito un evento de 5 días como lo eran antes recordando esos eventos ya se los voy a traer más adelante al canal créanme está muy bonito el jaguar me encantó ciudadano explique sus acciones por qué está haciendo esta locura estamos grabando una película de alto presupuesto tú interpretas a Lady Justicia un agente con un pasado oscuro completamente decidida a impedir que nuestro héroe sabe el del mundo haremos todo hemos estado todo el rato persiguiendo a estos pilotos dobles de acción y no había ningún peligro claro que no todos aquí son empleados pagados por una formación en seguridad especializada así pues bueno pues qué vergüenza os dejamos a lo vuestro a todas las unidades a abandonar la persecución siento las molestias Lady Justicia no te vayas Lady Justicia uff por poco por suerte hemos terminado la película mucho antes de que se sepa lo que ocurre en la Lady Justicia que la cómplice es cómplice en nuestra ahora Lady Justicia 66 mil de crédito creo que es un farmeo aceptable la verdad es que sí está muy bueno quiero seguir farmeando quiero que me dé más crédito 808 de PR me hace falta ¿qué? 13 de PR pan comido en lo que tenemos en lo que completamos estas carreras yo creo que sí se va a lograr sin ningún problema uy una mega mezcla para despedir el video vamos a ver si sale bien vamos a ver si sale bien así que voy a dar los tres últimos saludos bueno yo creo que voy a dar más saludos Renan López saludos amigo espero estés bien el Honda se ve fácil pero no lo es gracias Alfredo Aliro Sánchez gracias tú también eres un grande crack y Brian 11 a mí se te complicó el día 4 bueno todos hemos tenido malos días no te preocupes Brian poco a poco vas a ir nivelándote no te preocupes todos todos los días tienen su dificultad Junior Dusuchet gracias amigo por el apoyo siempre es bueno ver tus comentarios en el canal gracias banda por todos los likes por todo el apoyo y el cariño uy 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 vamos a concentrarnos un poco vean es de lo que les hablo uy pensé que iba a estar más difícil está ajustada la verdad es que la carrera está bastante ajustada hay que tener cuidado con ella no es larga es corta las zonas de nitro creo que son las más peligrosas y las rampas hay que tener cuidado con ellas banda cuidado porque no pueden dejar ir una yo prácticamente no dejé ir una bueno dejé ir una mejor dicho y vean está muy ajustado las zonas de nitro igual que de ajustado a esas sí dejé ir varias pero es creo que lo que hay que aprovechar mucho más las zonas de nitro de verdad hasta ahora el material es fantástico esta será la mejor final de final drive de todas bueno yo creo que van a haber más final drive ojalá este michael speedway aparezca más lo quiero ver la verdad me ha gustado me ha gustado el evento me ha gustado como va luis quinto un gran saludo cuál es la aplicación escríbeme en instagram y con gusto te paso las aplicaciones que necesites ángelas tu dios amigo un gran saludo hasta ecuador espero estés bien te encuentres bien de salud y dándole al netflix pida a ganar todos estos autos hermosos que nos van dando poco a poco da valenci valencia cuál es la aplicación ahí te la compartió chris anthony gracias chris por siempre estar ahí también siempre al pendiente de toda la comunidad y apoyando y por último antes de despedirnos ir a descansar un poco que se repostee en estos tickets sebastián 24 68 10 bueno amigo el sorteo ya saben tienen que comentar en este video y en el próximo video vamos a dar al ganador así que se vas pendiente por favor de este video voy a darles bastante tiempo para que puedan lograrlo para que puedan comentar y ya los que estén los que hayan comentado y estén suscritos al canal participan del sorteo de una tarjeta de 10 dólares algo pequeño pero con mucho cariño para ustedes banda bueno banda estamos de regreso perdonen estas dos últimas carreras la 9 y la 10 no las pude grabar las estaba grabando por la noche pero tenía tanto sueño que algo hice mal coloqué mal el micro y no hay sonido entonces literalmente las dos carreras no las tengo bien y no se oye nada 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 entonces mejor no se las pongo banda porque realmente lo único que voy a hacer es confundirlos vamos a la carrera 11 directamente de esta belleza de este Ford GT 2017 veamos que hay en tienda por cierto quiero ver bueno no se si esta pieza en si me va a ayudar vamos a ver creo que si no creo que me la vayan a dar acá así que la voy a comprar aprovechando que la tengo en en la tienda claro que si vamos a comprar la la pieza banda esta son muy útiles muy útiles bueno el PR estoy un poquito lejos todavía ya saben de que en esta es el video en el que tienen que comentar para poder entrar al sorteo de los 10 dólares que estoy regalando por los 900 suscriptores ya somos más de mil si banda si pero aún tenemos que hacer el sorteo de los 900 como se debe banda quiero enviar un especial saludo a Isis hasta el salvador amiga de Johan ahí Isis Johan me habló de ti me dijo que te enviará un saludo muy especial y gracias por estar al pendiente del canal Isis espero igual que Johan estén los dos muy bien de salud y sobre todo ganando todos los autos de evento banda y si todavía no he leído su saludo no se preocupen yo leo absolutamente todos los saludos que me han enviado a YouTube créanme que estoy al pendiente siempre de irlos leyendo otro gran saludo a mi amiga Maritza que es paisana de la zona 21 de mi país banda así que Maritza un fuerte abrazo y igual espero que te encuentres muy bien que ahora nos toca estar encerrados Maritza nos toca pasarnosla encerrados casi todo el día y la última hora de salida en mi país es a las 11 de la mañana por lo menos este fin de semana va a ser así y bueno que les diré toca a mi me toca descansar yo estoy disfrutando descansando bueno vean que bien ya va subiendo de a poco el PR ya saben que la última carrera la voy a hacer el día de mañana que es el día que va a ser el sorteo hoy es para participar con los comentarios únicamente bueno esta es una mezcla de rape y tiempo en el aire veamos que tal va a estar Uriel amigo un gran saludo el Honda no es tuneable amigo lo siento mucho Leonardo Padrón gracias amigo un gran saludo a Leonardo pero a mi amigo Junior por cierto se tomó una semana de descanso no se preocupen todo el mundo me ha preguntado por él que pasó con Junior Junior está descansando anda todos tenemos una vida y el que no tiene flashback aprovecha para pasársela bien para hacer cosas de su casa de su vida los que lo han visto en Instagram saben que está cocinando por ahí haciendo recetas deliciosas no sé si son de Panamá no sé dónde serán pero Junior un gran abrazo amigo espero que te encuentres muy bien mucha suerte y bendiciones sobre todo ya regresa la próxima semana no se preocupe ya viene Junior ya nos van a tener a los dos Michael Speedway ya casi llegamos a donde se ha llevado a Isabela derrape y tiempo en el aire tengo que aprovechar si ya me habían comentado esta carrera y si está un poco difícil banda únicamente me hace falta el derrape así que hay que aprovechar acá a hacerlo listo listo completado buena carrera que buena mezcla creo que al final se viene otra mega mezcla aún más difícil que esta Álvaro Limachi un gran abrazo amigo donde quiera que te encuentres claro que sí rompiendo todas las barreras del juego así debe de ser Álvaro gracias por tus comentarios siempre por la buena vibra Álvaro ha ayudado bastante banda a la gente que comenta el canal Álvaro siempre está ahí al pendiente ayudándolos dándoles buenos consejos banda así que si Álvaro se los dice créanle porque él sabe exactamente que está diciendo 6 zonas de nitro y 4 roces vamos a darle Gabriel Guandique un gran saludo hermano gracias por tu respectivo punto presente en en el evento bueno banda ya estoy adelantando un poco con los saludos creo que he aprovechado muy bien este video que es bastante largo para poderlo decirlo saludar de a poco de a poco banda vamos a ver que dice Josh que está un poco antipático ante la situación pero como como habéis encontrado tan rápido son exigencias del guion Josh ahora devuelve a conejita víbora la diva amosadora bueno eso debería decir tu Blake devuélvela si bueno la conejita las zonas de nitro y cuatro roces completado los roces ahora solo las zonas de nitro faltan bueno de momento todo muy bien pensé que iba a ser más difícil y no estuvo muy bien la carrera por un momento creí que iba a ser la dificultad aún mayor Ángel Astudillo un gran saludo hasta Ecuador Ángel que bueno que no te pierdes los videos gracias amigo por todo el apoyo banda a todos a todos absolutamente gracias por ver los videos por darles like por comentar yo siempre estoy al pendiente de todos ustedes bueno un buen farmeo creo que estuvo bien lo que conseguimos eh tontos ya se me había escapado deberíais contestar el teléfono alguna vez genial pero la película solo hay que para la película solo hay que abandonarlo un poco para que chat parezca más heroico bien hecho chat pues vale podemos acabar con esto de una vez oh pero la banda pero la banda tío pero la banda la banda está presente claro que sí Adolfo Barreto saludos mi hermano de nada ya sabe los videos son para ayudar a toda la comunidad que le encante el juego amigo créemelo bueno quiero ver siempre 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 lo abro demasiado rápido derrape y zonas de nitro esas son las que más se me facilitan aunque hay que tener cuidado saludos a Ray Lee Antoli hasta Guerrero creo que es Nuevo León México no sé amigo y a Alex Ramírez claro que sí amigo hasta El Salvador un gran abrazo somos vecinos prácticamente ya lo he hecho varias veces yo vivo ruta El Salvador así que me queda muy cerca a tu país Alex Michael Speedway menuda actuación Josh dime te apetece interpretar un papel jajaja estás de nuevo Toma preferiría entregarme a la poli que meterme en este desastre vaya una pena tenía preparado un contrato con tu propio trailer un trailer no pasa nada ya encontraremos a otro ahora vamos a grabar la última escena de chat en la que enfrenta Rex y acción creo que esta carrera me va a costar más de lo normal pero como es posible que me saque ventaja ese auto si ni siquiera ha agarrado zonas de nitro banda en último segundo conseguí la zona de nitro perdón el derrape vean eso fue lo último que hice bueno mucho cuidado con eso tómenlo en cuenta hay que hacer más derrape banda Michael Speedway será un gran final si tuviéramos a alguien que interpretara a Rex Dumpit tío me haría famoso bueno Rex Josh quiere hacerse famoso ahora por ahí me comentaron me spoilearon el final me dijeron las personas quieren hacerse famosas a toda costa bueno no sé de qué va no recuerdo la verdad el final así que ya saben que de todas maneras yo voy a grabar esta que es la última carrera del video del cual tienen que comentar para participar en el sorteo banda esta mega mezcla se mira peligrosa y ya no tengo tickets bueno vamos a darle zonas de nitro tiempo en el aire y roces dios mío está difícil un gran saludo por cierto a veamos One Love Mk One Love amigo gracias yo edito con Jucot que es una aplicación para móviles que puedes encontrar en Google Play te soy bien sincero yo tengo una PC para editar y no lo hago porque me tardo mucho más así que lo hago ahí lo hago más rápido DJ Velos amigo un gran saludo espero que te encuentres bien no se farmea para nada para nada para nada y Brian Salcedo otro gran saludo amigo quiero hacerlo hacerlo a qué te refieres quieres ser Rex ahora quiero ser Rex Dumpit ah justo a tiempo estábamos a punto de grabar el principio de tu enfrentamiento con Chad tu mistake ahora métete al Doom móvil tenemos una secuencia de persecución Chad persigue a Rex hasta su herida desde donde se lanzaron las armas nucleares si consiguen llegar a tiempo quizás pueda usar algunas alguna cosa técnica y redirigir los misiles bueno concentración me voy a quedar calladito porque ya saben que calladito me veo más bonito los roces banda los roces entonces vamos a ver no me la creo no me dieron el roce anda, vean está complicada realmente no importa, aquí vamos a dejar el video es un roce lo que me hizo falta, no me la creo en serio está complicada en el tema de los roces hay que buscarlos muy bien fallé, fallé, tuve demasiadas oportunidades para poderlo conseguir me preocupó más otras cosas y no los roces así que banda, concéntrense en eso también, no solo en las zonas de Nitro, así que bueno banda, voy a enviar los últimos saludos a Gonzalo Ayala hasta Argentina un gran abrazo a Abraham Tatis, otro gran saludo eres nuevo suscriptor, hasta Panamá un gran saludo, mi pana Abraham Tatis, espero igual te encuentres bien eres del país de Junior y a W Benítez GT hasta El Salvador que siempre está pendiente bueno, voy a un último más a un compatriota mío de aquí de Guatemala a Milcar Raimundo a Milcar un gran abrazo nuevamente banda así que muchas gracias por todo el apoyo por los likes por los views por todo se les agradece un mundo la verdad les tengo demasiado cariño ustedes son la razón de la que sigamos con estas guías para poder ganar los autos para poder terminar los eventos de este juegazo banda así que gracias se vienen cosas muy buenas para la siguiente actualización para la siguiente temporada quiero hacer algún otro juego vamos a ver de qué manera implementamos otros juegos más gameplays de autos de batallas de shooters de todo banda vamos a ver de qué manera vamos metiendo juegos nuevos ya vi otro juego que me fascinó me voló la cabeza y lo quiero hacer no sé si les va a gustar pero a mí me encantó así que se vienen juegos nuevos y banda participen por favor comenten el video se viene el sorteo yo quiero regalar esa tarjeta de 10 dólares a uno de los suscriptores activos cuando haga el sorteo voy a decirles que cuál es el premio de los mil suscriptores que va a ser justamente para la nueva actualización no va a ser al final del siguiente evento que es del Venom no va a ser para la siguiente actualización que es a los 4 o 5 días después del Venom banda así que prepárense que se vienen cosas muy pero muy chidas voy a conseguir este PR claro que sí lo voy a tener que conseguir y voy a correr la carrera final que es donde voy a hacer el sorteo banda gracias por todo nos vemos en el siguiente video